Y ante estos que hay enfrente, que meten a ETA en las instituciones, que se pavonean de feministas y sueltan a los violadores a la calle, ante a estos que generan inseguridad en las calles, ante estos, por cierto, que además de mentir y de hacer trampas, ahora también se rasgan las vestiduras con la compra de votos en Melilla o en Almería, en la que parece que están todos ellos metidos. Hay de varios partidos. Pero, como decía Carlos, ¿qué diferencia hay entre comprar el voto trapicheando en una esquina como si comprasen una papelina o salir en la televisión como un chulo de barra y diciendo, aquí pago yo? Los mayores el martes al cine, los jóvenes a viajar en el Interrail y un bono cultural para videojuegos. Jeta, cara dura, vete a casa, no te da vergüenza robar el dinero a la gente que lo necesita para regalarle unas elecciones. ¿Cuándo detienen a Sánchez? ¿Cuándo le detienen a él? Eso no es compra de votos. ¿Dónde está la Junta Electoral Central? A cuatro meses de las elecciones regalando el dinero y la vivienda. Ahora van a hacer vivienda para todos. Que están contra los poderosos, contra los bancos. Que si el rescate de los bancos... No, el rescate de las cajas de ahorros. Que hundieron los políticos y los sindicalistas que estaban en los consejos de administración. Pedro Sánchez, el primero. Ahora echan la culpa a los bancos. Que tampoco es que piense yo que son muy buenos. Pero echan la culpa a los bancos. Y dice que va a haber vivienda para todos. A cuatro meses de las elecciones. Llevan cinco años en el gobierno. Y 26 años gobernando los socialistas desde que hay democracia. Los mayores, ¿cómo accedíais a una vivienda? Los que hoy tenéis 60, 70 años. Y con una parte pequeña de vuestro sueldo, podíais en unos pocos años tener una vivienda. ¿A qué aspiran los jóvenes? ¿A viajar en el interrail? ¿A un bono cultural? No. Aspiran a acceder a una vivienda. A tener un salario estable y a formar una familia. Y ahora vienen los socialistas a cinco meses de las elecciones a decir que van a resolver lo que han estropeado en 40 años. ¿Sabéis qué han hecho en política de vivienda? Realmente lo único. Han hecho una ley de memoria democrática. Y tienen a los ayuntamientos haciendo el gilipollas quitando las placas del Instituto Nacional de la Vivienda. Eso es lo que han hecho. Nada más. Claro, como el Instituto Nacional de la Vivienda era de antes, pues lo quitamos. Yo les he oído en el Congreso, y les habéis oído vosotros decir que la sanidad universal la han inventado los socialistas y la seguridad social. Ya le dijimos, hombre, no esperábamos viéndose aquí aplaudir a Franco tan pronto. Nada. En vivienda ya sabemos lo que saben hacer. Quitar la placa de los portales del Instituto Nacional de la Vivienda. Y en política de agua volar los pantanos porque los hizo Franco. El campo pasa sed, vuelan las presas. La gente no puede calentarse en su casa. Vuelan las centrales térmicas. Que las levanten en China, que contaminen allí. Y la gente no llega a final de mes por las facturas energéticas. Pues prohíben en el Congreso que podamos explorar en España el gas, petróleo, litio o cualquier cosa que necesitemos para intentar tener soberanía energética. Son los enemigos del pueblo. Son como los tiranos de los cuentos. Son lo peor de lo peor. Son una catástrofe y una plaga para España. Y hay que echarlos. Para eso estamos aquí. Para echarlos y para cambiar absolutamente todo. Adelante, españoles de Alicante. Sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! ¡Viva España!